La danza originaria de los barrios de Uruapan, que tiene lugar precisamente el domingo de resurrección. Y más que una danza, es un ritual, pues es esa tan bonita tradición que tienen las mujeres de los barrios de ir a bendecir el agua que es extraída de la zararaqua. A eso se debe que esta danza lleve ese nombre, la danza de la salvadora. Recibamos a estas chicas con un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!